Un futbolista de leyenda del Real Madrid y Atlético de Madrid acabó siendo fusilado por los milicianos que supuestamente eran los buenos y los guapos. Los que defendían la libertad, la tolerancia y el buen rollito flower power super guay, mola, mazo, chachi, piruleta. Esos, sí. ¿Cuál fue su delito? Pues simplemente y únicamente pensar. Porque si no piensas como yo, plomo para ti. Si no piensas como yo, una tortura en la checa bien rica y sabrosona. Si no piensas como yo, púdrete en la cárcel o a picar piedra en un gulaj. Si no piensas como yo, te voy a mandar a un campo de reeducación hasta que acabes pensando como yo. Este es uno de los fundamentos básicos del marxismo. Lo mejor es que no pienses y simplemente te limites a ser un borrego más en manos del pastor. No pienses, ¿eh? No pienses, no te atrevas a pensar, porque pensar es de fachas. ¡Holi, fachas! Tenemos ganas de memoria histórica, ¿eh? De esa memoria histórica que no te van a contar nada en el instituto, de la memoria histórica que no te van a contar nada en la tele. ¿A que sí? ¿A que hay ganas, eh? Claro que sí, guapi. Pues venga, como hoy se celebra la final del mundial, yo voy con Argentina a muerte. ¡Ponga huevo, hijo de puta! Hermanamiento hispano y donde juegue Messi y todo lo demás me la refanfimpla, ¿vale? Pues vamos a meternos en el mundo del fúrgol. Ramón, Triana y del Arroyo, deportivamente conocido como Monchín Triana. Nacido en el año 1902, hay algunas discrepancias sobre su lugar de nacimiento. No se sabe bien si fue en la localidad vasca de Fuente Rabia o en Madrid. Lo que sí está claro es que se crió toda su vida en la capital. Con apenas 17 años, dio sus primeros pasos en el Atlético de Madrid, donde destacó como un hábil e incisivo atacante. De piernas rápidas y eléctricas pasó a la historia como un gran regateador que dejaba clavados a sus rivales. Fue apodado como el rey del regate, lo cual le hizo destacar en una época en la que el fútbol era mucho más tosco y directo que en la actualidad. Con el Atleti jugó nueve años, durante los cuales alcanzó dos finales de copa y ganó tres copas del Campeonato Regional Centro, un campeonato que organizaba la Federación Castellana de Fútbol. En unos tiempos en los que no existía ni la Liga ni la Champions, el Campeonato del Centro y la Copa del Rey eran los dos campeonatos principales a los que cualquier equipo español podía aspirar. En 1928 se crea la Liga de Fútbol y el Atlético de Madrid entra en una profunda crisis institucional y económica, lo cual propicia el fichaje de Monchín por el Real Madrid. Para un servidor que es colchonero, pues fichar por el eterno rival es alta traición, tal las cosas como son. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, es una cuestión simplemente de rivalidad futbolística y nada más. El caso es que fichar por el Madrid no le vino mal. Vivió los últimos años de su carrera deportiva, los cuales fueron relativamente exitosos. Aunque en esa época pues ya se veía venir el fin de su carrera y se le notaban los años. La guinda de su carrera vendría en el año 1932 al alzarse campeón de Liga con el equipo blanco. Quien quiera divertirse que vaya a ver a jugar a Monchín Triana. Esto fue lo que dijo Santiago Bernabéu sobre el primer bailarín sobre botines del fútbol español. Tras obtener el título de Liga, Monchín decide retirarse y se dedica a vivir su vida alejado del fútbol. No ha logrado averiguar a qué se dedicó en los años siguientes. Lo que está claro es que no se metió en política. Llegó el año 1936 y estalla la guerra civil y Madrid se convierte en la ciudad de las checas, la tortura, el encarcelamiento y la muerte. Monchín pertenecía a una familia acomodada de la capital. Su padre era secretario de la cofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, acomodado y católico. Solo por eso ya tenía todas las papeletas para ser señalado como el enemigo por las milicias republicanas. Monchín, sus dos hermanos y su padre fueron puestos en busca y captura. Todos lograron esconderse, apoyados, curiosamente, por un familiar perteneciente al Partido Comunista. Estuvieron escondidos hasta que alguien les trasladó una terrible amenaza. Si no se entregaban, las víctimas serían las mujeres de la familia. Como ellas también decidieron ocultarse, la casa de los Triana fue arrasada y saqueada por los milicianos. Finalmente, y esperanzados en que la fama de Monchín les salvara, decidieron entregarse. Además, ninguno de ellos estaba metido en temas políticos, por lo que esperaban poder aclarar la situación. De inmediato fueron llevados a la cárcel modelo de Madrid, donde coincidiría con Ricardo Zamora. Seguro que le suena este nombre. Zamora también fue apresado y acusado de ser un facha, fachoso, peligrosísimo. De Ricardo Zamora hablaremos en un futuro episodio de Memoria Histórica, seguramente. En la cárcel modelo Monchín estaría varios meses, durante los cuales le acompañarían la incertidumbre, la tortura y la miseria que allí se vivía. Sus únicos momentos de disuasión fueron algunos partidos de fútbol que se organizaron entre los reclusos. El 6 de noviembre se decide la primera saca. Los milicianos, bajo las órdenes de un tal Martínez, que en realidad era un agente soviético, sacaron una cartulina de los ficheros. Era un preso cuyo apellido comenzaba por la letra M. A partir de esa letra empezarían las ejecuciones. De la letra M a la Z. La presencia de las tropas franquistas cerca de la capital había desatado la paranoia entre los comunistas, que decidieron ejecutar en pocas horas al mayor número de presos posibles, sin mirar qué delito o acusación pesaba sobre ellos. Sin juicio alguno y sin imposibilidad de defenderse. En la madrugada del 7 de noviembre, Monchín Triana salió en un camión de la cárcel modelo, con la falsa excusa de trasladarlos a Valencia. Totalmente falso, ya que no los llevaban a Valencia. Su destino era mucho más cercano, para Cuellos del Jaraba. En ese camión la acompañaba el periodista Manuel Delgado Arre, todo el que ya hemos hablado en un anterior episodio de memoria histórica, director del diario La Nación, y el jefe territorial de la falange española de Galicia, Juan Canalejo. Al llegar a Paracuellos, Monchín Triana fue fusilado y enterrado en una fosa común junto a miles de personas más. La cárcel modelo que albergaba a más de 5.000 reclusos se quedó vacía en dos días. Los hermanos de Monchín fueron trasladados temporalmente a otra prisión, pero correrían el mismo destino y fueron fusilados también en las matanzas de Paracuellos. Las hermanas y el padre de Monchín lograron escapar gracias a la embajada de Cuba y regresarían a España tras terminar la guerra. Entre 1952 y 1968, Marca y el diario Arriba entregaron a diversos jugadores el trofeo Monchín Triana, que premiaba la deportividad y la fidelidad a su equipo. El primer ganador fue Antonio Puchades del Valencia y el último el zaragosista Enrique Yarsa. En fin, mis queridos fachas, Monchín no fue el único futbolista en morir en la guerra, ya que prácticamente todos los futbolistas que no pudieron huir del país tuvieron que cambiar el balón por el fusil en cualquiera de los dos bandos. Para combatir en esta infame guerra que nunca hubiese tenido lugar, si socialistas, comunistas y anarquistas no hubiesen convertido la segunda república en el coño de la Bernarda. Así que nada más, mis queridos fachas, eso es todo, un saludito y hasta el próximo vídeo facha. Fachiman, fachiman, come rojo para cenar, es machista y opresor, terraplanista y conspirador, progre, ha llegado fachiman. Echenique, su rival, un androide aeronaval, el poder fachilulo, le va a romper el culo progre, ha llegado fachiman. Los rojos huyen cuando le ven llegar, contra el poder facha no pueden luchar.